Hola, mi nombre es Luz, Luz Gaitán, vivo en el sureste de Portland y tengo dos niños, David e Irene, de 4 y 2 años. Casi todo. Nunca me imaginé que hubiera programas que te dieran tanta información y que te permitieran conocer como definiciones más técnicas, como los términos que usan de epigenética y aparte te dan recursos como para que puedas revisar, por ejemplo, el agua, qué tanto plomo tiene el agua y también información sobre dónde conseguir cajas de comida o alimento para los niños. Entonces, muy impresionante. En la de salud. Y sobre todo en la de alimentación, porque antes no me tomaba el tiempo de leer las etiquetas y ahora sí. Entonces ya reviso cuántos gramos de azúcar tiene, cuántas cucharadas equivalen y pues ya soy más consciente en lo que les doy de comer a los niños. Está bien. Pues era un término que no conocía. Genética sí, pero epigenética no. Entonces que me hizo muy interesante el saber cómo tú vas a influir en la calidad de vida que ellos tengan ya cuando estén un poquito más grandes, qué enfermedades pueden desarrollar y cómo es que van a vivir con ellas. Impactante. Sí, por supuesto, sí lo he recomendado. Son los que van a marcar el futuro de tus niños. Las enfermedades que se están desarrollando ahora son tan complejas y a veces tan difíciles. Cuando estás embarazada, tú quieres que tu bebé tenga la mejor calidad de vida posible, pero pues no puede. No hay nada que garantice que vas a tener un niño sano. Pero sí puedes proveer todo el espacio o más bien todo como el escenario para que pueda crecer y desarrollarse. Bien. Pues yo soy la que cocine. Yo cocino, pero ya cada vez que vamos al supermercado, el comer un poquito más balanceado, como me enseñaron en el programa, frutas, verduras, cereales. Entonces ya yo voy a las tiendas y ya puedo ver qué alimentos puedo comprar para que sean más saludables. El comer a sus horas, tomar agua. Mis antepasados no comaban refresco. Esas prácticas, el no introducir tantos alimentos procesados. Y es algo difícil aquí, pero ahí va. Ha sido difícil, pero yo creo que no es imposible. Hay muchas tiendas americanas que ofrecen productos mexicanos que puedes seguir consumiendo aquí. Lo único que no he encontrado es el maíz, pero espero poder encontrarlo. Bueno, pero sí lo hay. Sí hay forma de que puedas seguir manteniendo ese estilo de vida que tenías allá aquí. Los frijoles, calabacitas. De las frutas que nosotros consumimos mucho, pues naranjas, limones. Son frutas que sí puedes encontrar aquí, pero cuestan un poquito más. Sí. Pues primero yo y luego ellos. Comidas culturales. A veces les cocino cosas que se comen allá, como el pozole, enchiladas. Pero intento que sea balanceado. Aprendimos que, por ejemplo, en una comida entre más variables y al plato, más colores tengan, más saludables. Así que siempre en la mesa va a haber frutas, va a haber verduras. Y siempre, pues las tortillas nunca han faltado. Entonces es eso. Que es un programa muy, muy interesante. Invertirle en el futuro de tu salud, pues es algo que te va a ahorrar muchos problemas. Las enfermedades crónicas ya no tienen cura. Y los daños que se van generando en tu cuerpo, pues son irreversibles. No hay operación, no hay medicina mágica. Si tú no cambias tu alimentación, tu estilo de vida, pues no hay mucho que poder hacer. Pero si tú lo haces con ellos, la calidad de vida que van a tener ellos va a ser impactante y buena. Y aparte el planeta también. El calentamiento global sí se puede detener. La alimentación saludable sí es posible. Pues solamente falta un poquito de voluntad y de información. ¿Qué es lo que hacen? Y es todo. ¡Adiós! ¡Adiós! No.